En la imagen, ¿no? Son frames, fotogramas, que uno ha puesto atrás de otro, el cerebro cree que es un video, pero en realidad es un engaño, es un engaño. Tú estás desenfocado, ¿eh? Yo estoy... ¿Sí? Sí. Es que me he echado muy para atrás. Sí, tú estás desenfocado, en mi caso. Tú estás desenfocado. ¿Ves? Cuando te has echado para adelante para tocarla, se te veía mejor. Ahora sí, ahora mejor. Ahora mami yo, mami yo. ¿Cómo dijiste el otro día? Que me hizo muchísima gracia. O sea, buenos días, ¿eh? Lo primero de todo. Buenos días a todas las personas, ¿eh? ¿Cómo estáis? Esto es el otro de la moto, dentro del canal de streaming, de Twitch, también de YouTube. Englobado. Se lo puede escuchar en Spotify, en E-box, para la gente que no tiene corazón y todo eso. Chiclan and Friends, el otro de la moto. Hoy, el lunes, es el primer programa de la semana, como dice el Puddy en el Twitch que ha puesto, el primer programa post-fatalíticos. Pues, el chequeo. Y... estamos aquí. Un momento que me hizo mucha gracia en el que... Espera que me llevan a la puerta, un segundo. Buenos días a todas las personas que pasan Wesker. ¿Qué pasa Wesker? Qué maravilla, me han traído un café. Está subido. Mira, ¿eh? Ya ha empezado, a falta de que tengamos nuestras botellas personalizadas, me he traído ya una, del Javi Fest, que pone Don't worry be Javi, que está bastante bien. A mí me va muy bien esta. Me voy a apuntar aquí y botella para comprarla de camino al lado fin luego. Tengo aquí la... ¡Ay, tú quieres por la tarjeta! Yo iba a escribirle ahora a nuestra amiga del merchandising para empezar ya a moverlo. He tenido ideas. Un minuto y medio, eso tarda ella en hacer la botella 30 segundos. No tiene el más mínimo problema. Pero que he tenido ideas, he tenido ideas. Los claims y eso. Bueno, escúchame, que estamos aquí. En el chequeo hubo un momento en el que en la pantalla de Evangelist, ya personaje cuarto chiclana, si me apuras, aparecía información publicidad del centro. Y le dijimos a Pablo, Pablo, esto si lo puedes tú hacer magia audiovisual y quitarlo porque ya que no han pagado, pues sabe lo que te quiero decir. ¿Y tú cómo llamaste a ese efecto? No solo que no han pagado, sino que no quisieron pagar. ¿Cómo llamaste tú a ese efecto? Una estrategia. Una estrategia, digo. Eso era una estrategia, me gustó mucho. Eso sí, una estrategia. Una estrategia, me hizo muchas gracias. No sé por qué no quisieron pagar, la verdad. Yo lo que no sé es por qué no han querido pagar nadie. Supongo que por el pelo. Yo supongo que por el pelo. Por el pelo, por el hongo, se han querido. Porque no lo sabían, vaya, porque nadie sabía que esto iba a ocurrir. Nadie que necesitase saberlo. Ahora empieza la fase 2. Pedirle a alguna marca que pague estos seis meses. Revolución. Revolución. O desilusión. Relovución, relovución. ¿Tú has cambiado ya tus hábitos? ¿El Red Bull que te tomaste en la velada fue el último? Sí. O sea, de hecho, el otro día casi me mandé una foto. Por ejemplo, ayer, para comer, salmón a la plancha y espárrago y cuscús. Uy, qué peste el pipi, ¿eh? No, yo eso no he notado en mi vida. ¿En serio? Luego, no, para empezar, porque yo me he asentado y no me he huelolmeado. No, hombre, huele mucho el pipi de espárrago. Yo no sé si lo he escuchado, porque me he asentado. Pero da igual que me he asentado. No, no, no. ¿Cómo me ha dado igual? Hoy, hoy, Dios mío. Pero da igual. El olor no tiene nada que ver con la postura, ¿no? Claro que tiene que ver, si estás de pie, estás echando un líquido que echa peste. El líquido está salpicando y se está moviendo y tú tienes la puta tocha encima del sitio donde está el líquido. Claro que huele más que si estás en tu encima, por el amor de Dios. Yo cuando hago caca no huele a caca, porque cago sentado, claro. Discutí tontería. Franquero, gracias. Total, esto es lo que comí yo ayer, para que veas. Hoy, ¿tú sabes qué acabo de sacar del congelador y he puesto en la nevera? Tres filetes de merluza que estaban congelados, blanquitos, sin nada. ¿Y qué tengo para ponerle al lado luego? Cuscús. Cuscús. Y espárrago otra vez. Y esa va a ser mi comida. Filetitos de merluza, la plancha, con cuscú y espárrago. Qué rico, muy bien. Oye, pues muy bien, muy bien. Yo la verdad que fin de semana regular, pero bueno, seguimos trabajando en ello. Ah, de comer. Sí, que no ha sido el mejor fin de semana, la verdad. Ha sido de los peores y me apura, pero no pasa nada. No pasa nada. No es una carrera de 100 metros, sino una de fondo, ¿no? Poco a poco. Esto es como el cuento, ¿no? La moraleja, ¿no? Bueno, sí, el cuento de la gacela y la tortuga. Gacela. Se confía Javier, el conejo, la gacela. Hay muchas versiones, da igual, es lo mismo. Un bicho que corra mucho, un roedor que corra. Entonces ahora Javier se confía y Javier a partir del mes que viene de repente empieza a fumar. Se viene arriba. Imagínate. Dice, le llevo tanta... Da tiempo a comer, ¿no? Le llevo tanto... Hay tanto margen que... Niño. Máfo. Está bueno esto, si lo llego a hacer el fútbol 30 años antes. Tengo tiempo. Javier ahora ya se ve fuerte, se ve fuerte y ahora ya está comprando cartones de... Mira, mira el rey, ¿eh? Dice, he visto mi futuro en vosotros. Hay que cambiar, hay que estar. Bueno, el futuro de cualquier persona medial. No sé, escribió un nutricionista. ¿Quieres que hable con él? Me ha escrito a mí también, Gicasa. Te entiendo que es el mismo, ¿no? No lo sé. Dentista y nutricionista. Lo he visto esta mañana que nos escribió y nos dijo, escucha, que si necesitáis... De hecho, ya con lo que sea te digo. Pero si el tema es que, en general, las personas, salvo alguien que tiene un metabolismo concreto, que no le funciona tal cosa o le sienta mal tal cosa, pero en general, si todo el mundo sabemos más o menos lo que hay que comer. Quiero decir, si quiere más o menos estar bien, todo el mundo sabe lo que está más o menos mal y lo que está más o menos bien. Mira, este dato, por ejemplo, nos viene muy bien. El de GigiGigigigaga dice, a tener en cuenta, tomar el sol no sirve para adquirir vitamina D, solo para metabolizarla. Para adquirirla hay que ingerirla, vaya. Porque a veces hay confusión con el tema. Es verdad que tenemos que comprar a las pastis, ¿eh? Apunta, apunta. Mira, me estoy apuntando aquí. Botella, que la voy a comprar ahora, tarjeta y pastis. Ahora, cuando acabemos esto, voy de mandar... Pero la botella no la compra, la pedimos. ¿Qué? ¿Qué puede tardar esa mujer en hacer tres muestras? Nada, ¿no? Yo tengo la mía. Yo tengo la mía, yo tengo la mía. Y esa botella no vale, vaya. ¿Cómo que no vale? Si es negra, tendrá que ser transparente. Es transparente, pero lo que pasa es que es poco transparente. No, yo ahora cuando salga voy a comprar tres botellas de cristal. ¿Tres botellas de cristal? Está en mi lado el Happy Fest. Yo ahora, cuando salga, voy a por la tarjeta al banco y compro tres botellas de cristal. También te digo, lo estoy intentando mucho con el agua y no hay manera, ¿eh? Me cuesta muchísimo, muchísimo. El sábado puse en el Discord, dije, hoy voy a poner el agua que bebo. Y fui durante todo el día en el Discord y iba poniendo, pues me he tomado un vasito. Pues me he tomado una cerveza. Pues me he tomado cuatro cafés. Pero una cerveza y cuatro cafés no valen, esto ya no hemos hablado. Coño, pues eso digo, que en todo el día creo que me he tomado tres vasos de agua. Que fue un fracaso. Ah, pues eso. Entonces eso, yo ahora compro las botellas, compro la tarjeta y esta tarde tenemos ya botella porque esto ya se empieza hoy, si digo que se empezaba hoy, se empezaba hoy. Yo voy al dermatólogo hoy, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Que no se diga, ¿eh? Ya está bien de burlas. ¡Guau! Eh, ya hablaré del dermatólogo cuando le doy ayuda. Tres vasos de agua, pero seis de venta. Esos riñones. A mi suerte le pasa como a Javi, se echa sabor en el agua, échate un tanque. No, tío, qué asco. Mi hermano, ¿sabes que bebe solo agua de sabores de esas? ¿Sabes la Fonbella que es con limón, melocotón? La cosa que me da más asco del mundo. En plan, tío, si bebes agua, bebe agua. No te bebas mierdas ahí. O sea, a mí me da igual eso. No porque sea mierda o no mierda, sino porque me dan asco. O sea, yo el Aquarius ya me da un poco de asco en el sentido de es agua turbia. Las cosas que son agua con un gustito me dan asco porque pienso que es agua sucia. Sin embargo, ¿sabes que está que hay una naranja adentro? La han sacado porque, uy, es que se ha caído del árbol ese de ahí de la calle. Pues mira, te iba a decir lo contrario. Sin embargo, ayer fuimos al huerto de mi suegro por la tarde y cogí unas hojitas de menta y al llegar a casa me hice una rodaja de limón, unas hojas de menta y un agua con gas con un hielo y me lo bebí, pues un buen... Pero hombre, pero eso se permite, eso se permite, eso se permite. Eso es diferente, me refiero a las típicas, eso, Aquarius de naranja, agua fombella con sabor a melocotón, no sé qué. Vaya. Cayetanísimo, ¿no? El agua es, el agua es. A mí eso me da asco. A mí eso me da asco, me da asco. El bifite por lo que sea no lo menciona. No, que era agua, era agua. Aunque a la apariencia, a la apariencia sí parece. Y otra cosa era, eran tres cosas que me tenía que montar la mano. Botella, tarjeta y otra cosa, eran tres. Algo de esta tarde. ¿Messay? Pero bueno, había otra cosa. Pero bueno, todo se me hace. ¡Origati! Con tomate, gracias. Uy, ¿cuándo el sorteo? Ah, la semana que viene el sorteo. ¿No? Concretamente el lunes, este fin de, este viernes es 31, es el último día del mes, así que tenéis hasta el viernes por la noche para suscribiros. Y el lunes, en el primer programa, el de las 7, ya sabéis, sorteito, primera consola que nos pone la casa Whorten. ¡Whorten! ¡Líder! Con nueve dobles. Con nueve dobles. Bueno, qué duda hay, ¿no? Whorten con G. Y, ¿cómo vamos de sub? Pues bien, bien, han bajado un poquito el fin de semana porque ha habido parón, pero bien, por encima de los 4.000 ya para nosotros es un éxito. Ha sido un éxito. Todo bien, todo bien. Y si es verdad que hay una persona que dijo que iba a dar 100 y no sabemos qué pasa con ella. Que no pasa nada, ¿eh? No le hagamos más pressing de la 100. No, no. Hombre, ya la he hecho. No digan no, no, porque ya la he hecho. Pero a mí me preocupa. Claro, que yo estoy preocupado. Ahí voy yo, que yo... Si yo le he escrito varias veces, le he dicho que no le hacía falta, vaya. Bueno, pero al empezar mencionándolo, diciendo, hay una persona que dijo que iba a dar 100, pues se puede interpretar, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vale, vale, está bien, está bien, Miki. Que estábamos preocupados, que el viernes nos tuviste y nos estábamos preocupados, vaya. Bueno, está bien. Muchas gracias, Alfon, Alfon. Pero Miki, en realidad... Alfon, Megaturbo, gracias. Que no hace falta, Miki, que no hace falta. No hace falta, yo te lo he recordado. Pero si yo he hablado con él por privado y le he dicho que no lo haga, que es una locura. Yo he hablado con él por privado y le he dicho que cuando entra... Por privado le he dicho que no lo haga. En público, delante de todo el mundo, le he dicho que dónde están. Yo estudio subidón, Tweet52, sude aquí. Eh, grande Rastaracin, grande. ¿Cómo está jugando ahora otro? Es que no para el Rastaracin. Tiene un setup que es increíble, pero increíble. Miles de euros, se dice. Bueno, miles de euros. Como me parece, vaya, miles, millones yo veo ya. David, muchísimas gracias, Charade, gracias. Oh, por cierto, increíble como ya oficial vuelve a ser el Barça, eh. Uf, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vizca, Barça. Pero ahora sí, ¿ya? Sí, sí, ya está. Ya ayer se despidió el pelo pincho. Ayer ya dijo que, bueno, que esto es lo que había y que con lo que sea te digo. Pero tenías que haberte comprado la camiseta, eh. No, no, menos mal que no. Hostia, mira, hemos entrado en Twitch Tracker y estamos en la primera página. Qué alegría. Claro, claro. Y ahora podemos subir porque has visto que al Rubius es la que hemos apretado el PC en directo. Pero eso será mentira o algo, hombre. Yo ya no sé. A lo mejor tenemos algo de margen ahí. A ver quién está primero. Está Ibai, el chiquito este que está empezando. Y yo, Juan. Autoplay. Y el resto, que son otros, ¿verdad? Hostia, qué suena. Era performance con una máquina de humo. No, lo parecía, la verdad, pero se acabó el directo. Yo me gusta que llame a los mods. Que llame a los mods. Mods. Operadores. ¿Tú qué tal el fin de semana? ¿Qué has hecho además de comer salmón? Ir a comprar salmón. Está estupendo, la verdad. Quería pillar mansón y acabé pillando los tres blitz. Hostia, cómo está el bugger. No entiendo nada de lo que ha dicho esa frase, ¿eh? El bugger que está picado al fútbol y se está dejando los dineros. ¿Pero qué es Song? Básicamente. ¿Song es una persona? Song es una persona. Sí, sí, sí. Song es un jugador coreano espectacular. Bueno, espera un momento, un momento, un momento. Dice Ceramic, un PC no genera ese humo ni de coña. ¿Tú recuerdas que nosotros quemamos un PC en directo? No, pero no genero ese humo ni de coña. Pero sí un poco, ¿eh? Sí un poco, ¿eh? Pero no genero ese humo ni de coña, Javier. Tienes razón Ceramic. No creo que está en años luz. ¡Ebelardy! Gracias. Supongo que si se quema el humo también será más negro, no tan blanco. Pero bueno, que da igual, que me da igual lo del Rubius. Yo qué sé, solamente he visto un GIF del Rubius con humo y ya está. Este fin de semana se ha limpiado esta casa. Se ha estado aquí, se ha grabado un podcast de prensa de cartel que ya podéis escuchar. En Naciones Preciosas, lo tenéis en Spotify. Y se ha jugado muchísimo al Loreley Mejor Juego de la Historia. Loreley. Se ha jugado muchísimo al Loreley y al Guthering. Especialmente al Loreley con Miriam, que están zarepadísimas. Es como el Alpha y el Omega, ¿no? De los juegos, Loreley y Guthering no pueden ser los... Son los más opuestos que hay en los videojuegos, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Pero en esta casa se tocan todos los palos. En esta casa ya se sabe que de todo el espectro videojueguer Gil, todos entran. Todos, 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 todos los juegos son iguales disfrutables. Suelen encontrar el momento y las ganas. Y el Loreley en Switch es increíble. Pero increíble. Pero... En la Switch, en la Hawaii, además. ¿Dónde voy a jugar, si no? Usted no pensaba que... Me he hecho bomba, me da, gracias. ¿Dónde lo voy a jugar? Es que no es... Claro, está solo en Switch y PC, ¿no? El Loreley. Perdón. Creo que sí. Vale, vale, vale. O sea, me sorprende que lo haya jugado en la Switch. Vaya. No sé. Porque no hay otro sitio. Pensaba que estaba... Ahora me he descolocado. Pensaba que estaba en consola de sobremesa. No. Está bien, está bien. Pues me lo voy a pillar. Me lo voy a pillar. Es el mejor juego de puzzles que he jugado muchísimo tiempo. O sea, es un escape room gigante. Otro gato. Desde que empieza. Mira, también estamos con el Link, casi después de no hacer padrón Animal World. Pensé en ti, Tanoka. Te lo juro. El otro día me acordé de ti y pensé. Buah, el Tanoka, si no se ha metido en este con la señora, también tienen que estar a punto. Es bonito lo del Tanoka, porque es bonito. Pero también os podéis matar, ¿eh? Yo me imagino que si a mi mujer le gustase también los videojuegos... Tiene que ser precioso eso, ¿eh? Pero también tiene que ser peligroso, ¿eh? Cuidado. Peligroso. Y bonito de una vez. Bonito. Bueno, yo creo que te vendría bien, de hecho. Precisamente, estás todo el día en casa. Con mucho tiempo en casa, pues mira. Podrías compartir esto. No se puede encender nada. Es triste, es triste. ¿Quién se lo ocurre? También. Ah, no. Iba a leer el mismo mensaje, Tanoka. Es increíble el Loreley. Luego esta tarde os hablo más. Es que estoy viendo que voy a hablar y luego voy a repetir las mismas palabras por la tarde. Bla, 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 bla. O sea, pero dentro del mundo juego de puzles, dentro del mundo, al final es que es un escape room. El juego es un puñetero escape room. Claro, pero eso te iba a decir. ¿A ti los puzles te gustan, en general? ¿O te gustan si están bien hechos? Porque es un juego que está muy bien hecho. Me gusta si están bien hechos. Me gustan más que si no están bien hechos. Eso es lo primero. Quiero decir, el cocoon me aburre al segundo puzle de mover bolas porque no son puzles muy ingeniosos o interesantes. Son puzles muy básicos de juego de Mega Drive. Entonces a mí ese tipo de puzle, cuando lo he hecho tres veces, como bueno, ya está, ya que se me da igual. Estos puzles, es que luego hablaré, pero son más estimulantes. Son todos acertijos y enigmas y movidas. Ahora, lo del tonto listo, lo de hacerte creer que eres más listo de lo que eres, está en un punto de equilibrio perfecto en el que no te frustras, pero tampoco es siquiera tonto listo. Hay veces que resuelvas cosas que tú dices, no has sido tonto listo, he sido más o menos listo, está bien. No, no, no he sido tonto listo, realmente he sido listo. Y las personas que han hecho todos estos enigmas, estos puzles, estos no sé qué, son muy ingeniosas y las han diseñado espectacularmente bien. Es que estoy viendo que me voy a pisar para esta tarde y voy a decir las mismas cosas. Pero solo os dejo esto, esta tarde lo comentamos. Pero de cabeza, pero de loco, raro será que no vaya a Logoti, vaya. O sea, una cosa cerca, no diría el nivel, pero aproximándose un poquito, siguiendo los pasos, siguiendo la línea de The Witness. Y no son el mismo tipo de puzles, no es el mismo tipo de planteamiento. Pero sí hacen muchas cosas con el diseño espectacularmente bien como lo hace o como lo hacía The Witness, más allá de los enigmas concretos. No está haciendo mal año este, ¿eh? De juegos. Molossi, muchísimas gracias. No, 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 increíble, increíble. Está haciendo mal. Entonces, de hecho, han mencionado muchas cosas, pero no he oído hablar el nombre de Akuma, no he oído el nombre de Akuma. No he jugado demasiado Akuma. Akuma ha jugado un poco también, pero porque hemos estado eso con el Lorelei y a ratos con el Guthering, que tengo aquí el Lenovo, y le quito el Mac de aquí y pongo el Lenovo aquí y me siento aquí en la butaca y... ¡Ja, ja, ja! Lo puto más igual buzirán, la verdad. Está muy bien. Y ya está, a ver si lo sacan para consola ya, o por lo menos para el Mac, para no tener que jugar en el puñetero Lenovo este. Pero, como si pone Lenovo... ¡Abofar, abofar, abofar! ¡Qué barbaridad! Hasta Miriam me decía el otro día, eso que suena que es, que está bien. ¿En el aire acondicionado? ¡Qué barbaridad! Bienvenida, ¿qué le cuesta al mundo hacer un ordenador portátil normal? Es que, qué barbaridad, loco. Es que es digital. Y mira que es un pepinazo, que quiero decir, es un ordenador con 32 GB de RAM, una 3080, creo, que tira, tira. Claro, que potencia para tu carro tiene. Pero, Dios mío. Alejandro, muchísimas gracias, 44 meses. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, es que metes muchas cosas en un sitio muy pequeño. Y eso, claro, tiene que bufar. Este que tengo aquí también tiene muchas cosas y no hace ruido. Es que es una locura. Y no es que tú digas, bueno, estás bufando, estás exportando un vídeo de 8K. Bueno, yo qué sé. Es el puto gusering, ¿sabes? Que es el shading ahí, todo plano, ¿sabes? No sé. Los portátiles no son para jugar. No, no, los PCs no son para jugar. Es el problema, que en los ordenadores no habría que jugar, pero es lo que nos queda. Hostia. Pues muy bien. ¿Ha visto algo o qué? O solo jugar al enganche. El Kimenchu. Vi el Kimetsu ayer por la noche. Hostia, es verdad, yo eso voy al día casi, ¿eh? Vi el Kimetsu, que ahora es tranquilito y con niños sin camiseta todo el rato. Ahora Kimetsu está un poco de rollo... se hacen mayores. Tengo como la transición un poco de niños a ya... fuertecito. Uf, miren cómo se pone la gente cuando dice algo del PC, ¿eh? Es que se os caen las máscaras, ¿eh? Bueno, no, máscaras no. Si les gusta el PC, tú les has atacado de... Increíble, increíble. Como diga algo del PC, sacan todos los steamers la cara. Es que luego no se suscribe la gente, pero no se ataca. Se sienten atacados, se sienten atacados. A mí, ¿por qué me va a doler el PC Hunter? Yo no quiero. A mí me duele cuando lo uso. Los de X, los de X. A mí me duele cuando lo uso. Que estás jugando con el PC ahí y de repente con el mando y cada dos puentes hace el mando. ¡Click! El Bluetooth del Windows dice... Ah, pues lo he desconectado. ¿Pero por qué? Apágalo, enciéndolo otra vez. Y ya funciona. Ah, gracias. Primero nos fuimos. Los PC nos fuimos por el Helldivers. Ahora vamos a por el Pui, dicen. Pues yo vi cosas este fin de semana, pero me quedo con un documental que vi ayer en la 2, creo, de Sole. De Presuntos Implicados. Yo lo vi también. ¿Te lo viste? Yo no sabía la historia de Sole. No sabía que tarifaron. ¿Qué historia? Que tarifaron, que se fue. Coño, hace 30 años. Pero que no sabía que... Presuntos Implicados hace 30 años que no está la Sole y que hay otra muchacha que nadie sabe quién es. Está bien, ¿eh? Canta bien. Tiene una voz muy bonita, muy bonita, de verdad. Muy metodológica. Me gusta cuando hablan entre ellos los artistas. Por cierto, ¿estáis viendo The Jinx? Muy loco todo. No, no. Yo vi la primera, que sí, que fue muy viral en sus días. Que eran cuando empezaron los True Crimes, ¿no? Los True Crimes estos en vídeo. Y la primera sí la vi. Pues cuando hay segundas partes, en plan, ¿de verdad la vida puede ser tan trambólica que dé para una segunda temporada? Había uno, aquel que... ¿Te acuerdas uno que era... No me acuerdo cómo era exactamente. Que lo acusaban de haber matado a muchas personas. Uno que vivía como en un sitio como que quemaban neumáticos y cosas así. ¿Te acuerdas? Que se hizo súper viral aquel. Ah, bueno, el que tenía un problema... Pero que todas las pruebas eran en plan, pero esta persona no ha sido, claramente. No ha sido, no ha sido, no ha sido y... Fíjate que no lo he visto, pero me lo han contado al detalle y es como si me lo supiera. Bueno... Es el que meten en el talego, luego, como un tiempo después, dicen, ah, no, 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 no. Lo sacan, luego se vuelve a liar porque otra persona parece muerta cuando lo han sacado y otra vez lo vuelven a coger. Pero las pruebas no, era una locura, una locura. Pues luego de ese, lo que decía, que hicieron segunda temporada otra vez. En plan, pero por favor, dején a las personas vivir. Y alguien preguntaba si hemos visto Furiosa, ¿qué va? Uff, yo quiero ir a ver Furiosa. Porque además ya ha pasado el fin de semana de estreno y ahora Twitter es todo comentarios de Furiosa. Y GIFs y spoilers y pollas. Y tío, no puede ser, hay que... Va a ir demasiado al límite, demasiado al límite. Y me dijo el otro día, el Imper, que hay un cine en Barcelona, creo que en Diagonal. Aparte del fenómeno, que la ponen en IMAX y en versión original. Así que a tope. Que se le ha pegado un poco por lo visto Furiosa se ve. Como, creo que un poco como la primera, que no fue un mega éxito. Pero en Estados Unidos por lo menos no ha funcionado todo lo bien que se esperaba. Bueno, esto un poco como, pero un poco como Reverse, ¿sabes? Que si no ha jugado el remake, pues cada vez, cada parte... O sea, en el sentido de que cada parte va a tener menos gente que la vea, no por nada. Sino porque los que no han visto... ¿Sabes lo que te quiero decir? A la primera va el 100% de la gente. Pero a la segunda va de ese 100% los que repitan. Pero no... Pero no los que no fueron a la primera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es una precuela, ni siquiera es... No sé. Yo creo que se puede ver de forma independiente, ¿no? Que no hace falta... Pues como todo, como todo. Pero que eso está ahí la percepción. Poder se puede, como todo. Pero la percepción está ahí. Quiero decir, raro será que la segunda tenga más público que la primera. ¿Me explico? Si la primera ha tenido X, lo más probable es que la segunda tenga un poco menos. Chuchu, chuchu. No más. Birbonio, muchas gracias. Yo ayer lo que flipé, que no sabía que esto estaba funcionando ya. Cuando entré en Netflix, que entré para ver qué había, y creo que al final no pusimos nada. Clásica esa, ¿eh? Clásica. Sí, porque era para ponerlo un segundo y era en plan, no quiero empezar nada. ¿Sabes? Simplemente, no sé, porque Netflix como ver qué ponen en la tele. ¿Sabes? Te pasas por los canales y ves qué hay. Pero que vi que ya están los juegos en la aplicación. De la tele. El nuevo, eso, ¿no? Está en vela. Pero juego, juego del rollo el Oxenfree. ¿Sabes lo que te quiero decir? No juego de, bueno, un juego de mover PNGs. Que se puede hacer, que es de menú. No, no. ¿Y cómo se juega? No, no he probado, no he probado. Creo que conectas el mando. O sea, puedes conectar el mando o el móvil. Pero ya te digo que ya está en los juegos y metido. Es que lleva años siguiendo los pasos por ahí y se ve que va a acabar ahí Netflix. No se la ha pegado, pero ha salido a hablar Pablo de Furiosa. Eso, eso supongo, un poco Monribet, ¿sabes? App oficial de Netflix, dice Chiquedor. Sí, sí, hablo de la aplicación oficial de Netflix en la tele. Habrá que ver, habrá que ver. Están los Regings, los Reigns, ¿sabéis estos los de pasar las cartas que son de Reigns? Pero no abriste nada. O sea, yo ahora tengo una pregunta. Pregunto al chat, que hay gente que dice que ha jugado. Pero ¿es un streaming como Stadia o es...? No sé, no sé cómo lo harán. No, quiero decir. Es que no lo sé. Están los juegos descargados. No creo que se haya descargado Locks and Free con todos los diálogos, ¿no? Supongo que no. Con Subon Input Lag, sí. Claro. Claro, o sea, sobre todo lo que hay ahora son juegos de aventura gráfica, Reigns y cosas de estas. Pero me parece bien. O sea, Locks and Free, supongo que lo podré jugar perfectísimamente. ¿No es nube que quedamos? ¿Que sí o que no? Se pueden descargar. Se pueden descargar. Ah, bueno, puede, pero no es obligatorio, ¿no? Netflix. O sea, a mí lo que me cuesta entender es cómo se va a descargar en la tele un juego. ¿Cuánta memoria tiene la tele? Y entonces estaría siempre supeditado a según qué juego, ¿no? Porque si un juego ocupa un mega, ok. Pero si uno ocupa 500 megas, ¿la tele tiene 500 megas de memoria? No lo sé, pregunto, pregunto. Claro, en móviles y tablets sí. Pero estamos hablando, Miki, de la aplicación de la tele, ¿eh? No hablo en móvil. En móvil supongo te lo podrás crear, o en ordenador. Nos referimos en la aplicación de la tele, claro, Miki. Claro, en la tele supongo que será en streaming. Seguro. Me ha hecho poco ruido esto, ¿no? Yo no sabía que estaba... Bueno, está en beta también. Igual para más televisiones, Vox que tiene más almacenamiento. Sí, pero tienes que poner una cosa universal. No puedes poner, bueno, según el modelo hay un botón de descarga o no. Es un cristo. Tiene que ser una cosa que sea igual para todo el mundo y rápido. Que le deis funciones, sin pensar. En la tele tiene que ser, en la nube sí o sí. Hay aquí algún vídeo que te enseño. De verdad, gente se ve unos vídeos. Mira este vídeo. Es los juegos que hay en Netflix, pero también un poco la chaqueta que tiene para pasar el invierno, ¿no? Eso, eso, mira, mira, mira. Pero el Oxenfree está guay, tío. Pues sí. ¿Qué más hay? Pero son como juegos sencillotes, ¿no? Bueno, claro, el Devil May Cry no lo van a poner. De momento. Deberían. Deberían. ¿Cómo que PC no y esto sí? Tiene un putlack el melón y todo. No te lo pierdas, que os vais a poner ahora chivarita. Que os vais a poner ahora a medir la resolución de los juegos de Netflix, ¿eh? Que os vais a poner ahora a contar los frames. De si va a 120 o no. Chicos, gracias. ¿Qué pasa, chicos? Está viendo el gran chequeo. Fue divertido al final, ¿eh? Estuvo bien. Estuvo bien la cosa. Pues yo quise ver, porque el Berto en Instagram puso que estaba ya el otro lado, se llama, su serie, la que sale con el Buenafuente. El otro lado, ¿no? ¿Es el otro lado? Algo así. Que estaba ya en Max, en la nueva aplicación. No en HBO, sino en Max. Y dije, o sea, pues la voy a ver. Y no, no era aquí. Era en Max de Latinoamérica. Ah, creo que esto, de hecho, lo pusimos en NordVPN hace un año. Claro, claro. Pero no sé para qué mercado era. Pero que ahora... Sí, pero era lo mismo, era lo mismo. Era en Max de Latinoamérica. Pues eso. Pues eso. Si tenéis NordVPN, es lo que haré yo. Me la miraré ahí, vaya. Así que, para adelante. Gracias a NordVPN. A mí no me... ¿Quién tiene Movistar, tío? Yo he tenido que tirar el mando Pro. Ah, y por cierto, he cambiado el cable del micro. Ahora ya no se rompe. Pero he tenido que tirar el mando Pro que me regalasteis de la Switch. Es totalmente ya inservible. De loco, ¿eh? ¿El mando? Lo del drifting. Sí, sí, sí. Hostia. Es de loco lo del drifting, ¿eh? No se puede reparar eso. Quiero decir, el mando Pro es grandecito. A lo mejor se puede abrir y hacer algo. Hay que ser, pero sí es que como arreglar el drifting es lo típico que lo toca un poquito. Y garantía, tiene siete años. Yo no sabía que ese pillaba drift, la verdad. Todos estos dos, quiero decir, todos los joysticks de Nintendo, si al mando que sea, el mecanismo será más o menos igual, ¿sabes? Todos le pasan a la mano. ¿Lo has tirado ya? No hay opción. No, no, lo tengo ahí, lo tengo ahí. Lo reparamos, hombre. ¿Cómo se puede arreglar eso? Es que es increíble, es increíble. O sea, el otro día en el... Pero mi culpa no es creatinio. O sea, todavía los de la Play, tú dices, los machaca, los revienta. Están todo el día ahí y vas pasando uno en uno. Pero tú te crees que el mando de la Switch es un mando que haya recibido un uso intensivo, ¿sabes? El típico que ha jugado mucho, lo que sea, pues al Zelda. Y luego ha estado parado. El típico, ¿sabes? Pero no. Se ha jugado mucho porque tiene muchos años. Al final, quiero decir, horas llevará, pero no es un mando que lleve un tute insoportable, ¿sabes? Es loquísimo. Y el otro día es que no se puede. Es que para jugar Loreley, no se podía. Quiero decir, cuando en el menú principal le querías dar la nueva partida y se movía todo el rato para arriba, para abajo. Era en plan, hostia, no se puede jugar así. Yo es verdad que me compré los Joystick Magnéticos y no los cambié en la Switch. No los he cambiado. El mío tenía drift para arriba, ¿sabes? Eso es eso, claro. Siempre el drift suele ser para arriba. Qué raro, ¿no? No, porque supongo que para arriba es donde más tiempo se mantiene pulsar el stick para avanzar. Digo yo, o sea. Pero es que hay juegos que no se nota porque el lado de arriba no hace nada. Claro, pero eso depende del punto muerto. O sea, hay una cosa con la que se podría, entre comillas, arreglar el drifting, o por lo menos poner un parche, y es que los juegos tuviesen en los ajustes un control del punto muerto. Porque sí, el problema es que hay juegos donde se nota y no, porque hay juegos donde el punto muerto tiene un poquito de margen. Entonces, si tiene un poquito de drifting, no se enciende el stick, ¿sabes? No se activa. Pero los juegos que no tienen ningún punto muerto, que a la mínima que nota que se mueve, pues se mueve, pues claro, esos están vendidos. Hacen más fuerza para arriba. Entonces, eso son un puteo, son un puteo. Pero que no se puede, no se puede. Hay que mirarse eso. Ya prontito, Gizardal. Pero es una locura. Realmente entiendo que les denunciaran y que hubiese tanto mamoneo con los de Nintendo, porque son todos. Es que claramente una solución. Pero han correcido con la nueva, en la nueva consola. Después de todos los cambios y todo lo que hayan tenido que... O prefieren poner el barato y repararlo. Ah, poner el barato para que nos lo compremos. Además, cuando ya te acuerdas que el juez le da la razón a Nintendo y no, no sé qué, pues habrán dicho... ¡Pi, hola! ¡De aquí no me bajo! ¡De aquí no me bajo! Por suerte... Lorelei and the Laser Eyes Es un juego tan inteligente. Es un juego que quiere ser tan... Está para encima del Drift. Que tiene tantas ganas. ¿Eh? De hacer las cosas de otra manera. Y probablemente mejor. ¡Pum! Que Lorelei dijo... ¡Pum! Escúchame. ¿Cuál va a ser el esquema de control de este juego? Y dice Lorelei... Olvídate de todo lo que has aprendido. ¿Ves todos esos botones en tu controlador estándar? Imagínate que son todos un solo botón. En Lorelei and the Laser Eyes solamente hay dos botones. ¡Dos! Bueno, ha dicho el Tano que antes que hay un modo para jugárselo con una mano. Para que con la otra tomen notes o te toquen la cola. Eso es lo que te estoy explicando. Eso es lo que te estoy explicando. Eso es lo que te estoy explicando. En Lorelei hay dos botones activos. El Stick. El Controller. El Del Drifting. Que sirve para mover a tu personaje a lo largo y ancho del escenario diseñado por los diseñadores de Simogo. Y todos los demás botones, cuando digo todos, son el 100% del resto de botones. Los gatillos, el Star y el... Bueno, el Star y el Select no. Los botones de la botonera delante. Todos. La cruceta. La cruceta no me acuerdo. No, la cruceta es para moverse también. Todos los botones hacen lo mismo. No hay alante y atrás. No hay aceptar y cancelar. Todos los botones son aceptar, interactuar. Todos. Uy, me he equivocado de botón. No te puedes equivocar. Porque solamente hay un botón y todos hacen lo mismo. Por lo tanto, como dice el Tanoka, tú si quitas el Joy-Con, tú dices, bueno, me muevo con el Stick. Y si le doy al gatillo, es el botón de este de actuar. Más fácil. Entonces puedes jugar con una mano y con la otra apuntar. Sacarte los mocos, lo que tú quieras. Darle la mano a tu pareja, ¿sabes? Con una mano juega y con la otra te agarras a tu pareja. O sea, qué bonito. Estamos juntos con esto. Confías en mí. Confías en mí. Con la mayor intensidad. ¿Sabes? Y está súper bien eso. Es una estupidez, pero está súper bien. Y tienes que acostumbrarte, claro. Luego, cuando estás en los menús, tienes que acostumbrarte a que no hay un botón de volver atrás. No hay. Es siempre para adelante. Para volver atrás, tienes que buscar el botón de salir. O el botón de la X para cerrar, ¿sabes? Pero no hay un adelante y atrás. Es otro código distinto al del resto de videojuegos. Increíble. Ruiz, mega gracias. Mega gracias. La mejor inversión fue comprarme dólares ahí. Recordad que... No, la mejor inversión es esta. Que en junio ya nos cortan el Prime. Se aprecia la suscripción del nivel 1. Puedes calibrar el joystick en suite. Sí. Uy, es verdad. Yo no me acordaba. Que en la suite se pueden ajustar. Pero dudo mucho que... Dudo mucho que... ¿Qué qué? Que funcione, vaya. Que puedas... Es justo lo que he explicado antes y tú le pones... Sí, pero dudo mucho que funcione. Si no lo haría todo el mundo, ¿no? Bueno, funcionará un poquito y es un parche, hombre. Quiero decir, lo que he explicado antes es justo. Que si tienes la opción de calibrar punto muerto, pues para algunos juegos lo puedes solucionar un poquito. No es... No se repara. Pero bueno, lo mismo para algunos juegos donde se te mueve todo el rato en el menú, pues te quita eso. Roto de escosillo. Roto de escosillo. Bueno, con calibración ni llega de nuevo. A ver, voy a mirar. Cuando depende. ¿Qué es lo que vas a mirar? Reparar. Drift. ¿Cómo se llama? Mando Pro Switch. Ya no da... Si es fácil, te lo hago yo esta misma tarde. Te lo hago yo. Te lo hago yo en un momento. Ninten Comedy. Me gusta, ¿eh? Hay buenos canales. Sí, ya otra vez, Luis. Menos mal. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué le pasa a Luis? Que si soy ya del Barça otra vez. Que claro. Pero... Te tendrías que haber comprado la camiseta, ¿eh? De Caner. No, no. Ha sido muy... Si no había ni acabado la temporada... Nada, nada. Al final... Ah, bueno, sí, sí, sí. Entonces ya se ha ido, ya se ha ido, Xavi. Ya está, ya no hay... O sea, la liga se ha acabado. Perdón, esto es lo primero. Sí. Ayer fue el último partido. Sí. ¿Jugó el Barça en Huelva o en Sevilla? Sevilla. Sevilla. Es que estuvieron unos amigos, salieron en la tele. ¿Sabes los típicos que te enfocan y llevaban un cartel y salieron en la tele? Uh-huh. Esto va a pasar. Pero hoy hay algo, porque han puesto el hecho de acordado de que hoy el... El... World Premiere del... ¿Sí? Hostia, no lo sabía. ¿Has puesto algo ahí? Sí, sí, sí. A ver. PC Football. Voy a buscar esto mismo. PC Football. World Premiere. Premier Gameplay. Gameplay. ¿Qué Gameplay? A ver si eso... ¿Cómo se llama? Este, ¿cuál es? El 8, ¿no? 8. El 8. Porque solo sale en vídeo de aquí. PC Football 8. A ver. ¿Tiene web? Sí, tiene web. Puede el 1 al 10. ¿Qué fe le tiene al FIFA 2K25? Ah, ninguna. ¿Por? O sea, más allá de que 2K es liante, en el juego no confías. Yo qué sé cuánto tiempo... Es que un juego de fútbol es muy difícil de hacer. Y hay uno que está súper bien, que se llama E-Football. Y hacer el primero, ¿vale? Que es 2K. Pero un juego de fútbol yo creo que son muchos años de ir apurando y afinando y no sé qué. Entonces el primero, la verdad, no. Y además que es 2K, tío. Es que ya sé lo que van a hacer. Van a hacer un ultimate a fuego de micropago y de no sé qué. Y con los servidores. Es que no me gusta cómo está montado eso. Entonces, si ya en el 2K me da bastante asco, en el de fútbol no lo sé. Pero yo qué sé, ¿eh? Luego lo mismo si sale que está guapísimo y tal, pues ojalá. Pero no es una cosa que ahora me quite el sueño. Fantasear con cómo será el juego de fútbol de 2K. Pues si me lo imagino, de primera pienso que va a ser una mierda. Si luego me calla en la boca, guay. Ojalá. Pero de primera no es que esté yo muy motivado, la verdad. Un juego de fútbol muy difícil. Con esto me ha agradado al FIFA 24. Lo he probado y pedazo increíble de mierda. Sí, sí. Los que lo de EAFootball24 es sorprendente. Mira, te mando... ¿Cómo te podía ir para atrás? Yo veo los vídeos de EAFootball y no me lo creo. Pero que no me lo creo. O sea, ver los muñecos, cómo se mueven, cómo corren, cómo son los partidos, cómo se mueve la pelota. Y pienso, ¿cómo la gente puede seguir jugando de esto, socios? Y cómo ha involucionado tanto. Pero cómo ha involucionado tantísimo. ¿A el fútbol se le falta el modo de juego? Claro, claro. Es que el fútbol es un juego increíble cuando estás jugando. Luego lo llevan unos locos que hacen... Que hacen un modelo de negocio demencialmente loco y absurdo y unas dinámicas ridículas. Pero hay que decir también que dentro del drama de los locos que están los que gestionan el modelo de negocio de PCFootball, como están tan locos y lo hacen tan mal, al menos no han entrado en la rueda de la rata de 2K y Electronic Arts. Por lo menos tienen la parte mala de que no consiguen crear las mecánicas y los modos que crean engagement y te dan más ganas de jugar y todo el rollo. Pero por otra parte piensas, bueno, también son las mecánicas que me enganchan de mala manera y que me hacen jugar de forma un poco más tóxica y más tryhard. Tóxica. Y hacen que me enfade con el juego y hacen no sé qué. Al final no prefiero que sea como en el pro, que te da igual. Y es como simplemente me lo paso bien con los partidos y no hay toxicidad, no hay enfado. Porque como no hay nada que esperar. Y al final es que... Negligencia positiva, 100%. 100%. Y tienen a ligar, ¿eh? Pero 100% es totalmente así. Negligencia positiva, sí. Pero creo que les va bien. 750 millones de jugadores, ¿eh? Dicen, no, es una pena y yo juego porque la jugabilidad es Dios y gratis. Pero lo meterán. ¿El qué meterán? La monetización, lo que has dicho tú. Pero coño, hay monetización y hay cosas. Lo que pasa es que la tienen planteada de otra manera. O sea, el modelo de negocio y cómo se consiguen jugadores o cómo ganan dinero en el fútbol es diferente a cómo se hace en el 2K o en el FIFA. El concepto es otro. No se gestiona de la misma manera. O sea, tú, por ejemplo, en el FIFA, tú cuando compras sobres, cuando metes dinero para conseguir jugadores, tú no esperas que te toque el jugador que tú quieres. O sea, tú imagínate, me lo invento, por poner un ejemplo. Tú tienes un equipo y dices, me falta delantero centro, ojalá tuviese Mbappé. ¿Vale? Y dices, va, voy a tirarle unos sobres. En los sobres tú no esperas que te toque Mbappé. Que te toque Mbappé es prácticamente imposible. Piensa que en el FIFA hay miles de miles de miles de sobres de jugadores y que te toque Mbappé. Claro, la casualidad, la probabilidad es como, guau, que me toque uno de 15.000 el que yo quiero. Pues claro, la probabilidad es ridícula. Tú, en juegos como el FIFA, tú no esperas que te toque lo que tú quieres. Tú esperas que te toque el cromo con más valor en el mercado. Son juegos de especular. Son juegos de entrenar a... Espectacular, ¿has dicho? Espectacular. Espectacular, de especular. Son juegos de entrenar a pequeños niños que van a invertir en bolsa. Porque lo que le está enseñando a la gente es... No tires por lo tuyo. Tú no buscas a tu jugador. Tú buscas al jugador más caro, simplemente. A ti te da igual que te toque el jugador más malo del juego. Si eso significa que es el más caro. Porque luego, tú lo que haces es que coges a ese valor y lo pones en el mercado. Y cuando le ganas dinero, entonces tú te compras el que quieres. Entonces, tú siempre puedes tener la mosca detrás de la oreja en un juego como el FIFA, de tirar sin parar. Nunca se acaba el ansia de tirar de la traga perra. Porque aunque te toque Mbappé, aunque te toque el jugador que tú querías, tú dices, vale, pero no tengo dinero. O vale, quiero más dinero, quiero más jugadores. Lo que quiero no es que me toque Mbappé. Quiero que me toque el más caro para venderlo y comprarme Mbappé y siete más. ¿Entiendes? Tú aspiras a ganar dinero, no a ganar jugadores. Tú no tiras para que te toque Ronaldinho. Tú tiras para que te toque el más caro. Es terrible. O sea, es el pozo de crear el Cristobro y, ¿sabes? Niños con mentalidad de tiburón más grande del universo. Lo del FIFA. Pero es la cosa más tóxica y de las cosas más peligrosas que tenemos hoy en día en los videojuegos. Del larguísimo, ¿eh? Más que el Candy Crush, más que el Fortnite, más que todo. Y en el Pro, como no hay un mercado de cromo, ¿sabes? No va de eso. En el Pro es como los juegos gacha chinos, ¿sabes? Pues te ponen una caja que dice, en esta caja hay 100 jugadores y uno de ellos es Ronaldinho. Pues tú ya sabes que cada tirado es un euro. Si le tiras 100, te llevas todo y lo tienes asegurado. Y lo mismo te toca en el cuarto, que te toca en el último, ¿entiendes? Pero cuando hay un evento con jugadores que no te interesan, tú dices, bueno, pues no me interesan los jugadores. Ya está. No gano nada teniéndolo. Aunque consigue a ese jugador, como no lo puedo vender, no tiene un valor en un mercado. Si me interesa, me interesa. Y si no me interesa, pues no voy. Entonces no hay siempre la cosa de estar todos los días, ¿sabes? Con la tentación de meter dinero. ¿Para qué me metes dinero? Si lo que hay no me interesa, pues ya está. No me interesa, ya está. Juego. ¿Sabes? Jueguen, jueguen. Es diferente. Es diferente la ludopatía. Claro que hay ludopatía y soy un villano y quieren engancharte. O sea, jodíos. No quieren que te pongas a dieta. Quieren que te gaste todo el dinero que puedas. Pero el concepto, la forma de hacerlo es diferente. Y es muchísimo menos agresiva. Y ahí, pues yo qué sé, por lo menos te salva un poquito más. Pero el otro... Dice, yo jugué en Ultimate Team un año. Vi que en enero el juego se convertía en un pay to win absurdo, en el cual las cartas básicas dejaban de tener ningún sentido y que si no tenías cartas de promociones, bajo previo pago, claro, te comías una mierda y... Pero todo... Además, uy, no hay como versiones. A mí esto me suena. Como que hay en BAPE, pero hay en BAPE normal, en BAPE leyenda, en BAPE oro... Claro, hay un millón de cromos. La cosa de estos juegos es crear cromos sin sentido, sin parar. Claro, pero sí, sí, pero quiero decir que los juegos free to play hay un momento en el que tú dices, si pagas, tu equipo es mejor. Claro, claro. Quiero decir, hay que dejar de sorprenderse con esto. Es que en un juego que es gratis, resulta que el que paga tiene ventaja. Bueno, sí, va de eso, amigos. Es la base del negocio este. No podemos ofendernos por eso. Ya, pero si es competitivo está feo, está feo. Sí, sí, claro, pero que ya lo sabes cuando entras. No hay más misterios. Y muchas veces, quiero decir, el juego realmente siempre suele tener opciones gratis para competir con la peña, con eso. Si el problema no es ese. Pero mira, otra cosa supervillana y que genera una ansiedad extrema y que hace que los chavales y la chavala se vuelvan locos jugando al FIFA y que lo hace aún más turbio, los crashes del mercado. De nuevo, es que, en serio, de verdad, los que están familiarizados con esto y me están escuchando, se saben perfectamente lo que estoy comentando, pero a los que no. Pero para que hagáis una idea un poco de lo turbio y jodido que es el FIFA. De verdad, pensar en el FIFA no como un sitio donde, como el Candy Crush, el Clash of Clans, que quieren que los chiquillos y las chiquillas compren muchos sobres. No, 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 es que no es eso solo. Ok, ese es el fin final, ¿no? Quieren que se compren sobres para... Lo que hace el FIFA para que se compren sobres no es siquiera generar una expectación sobre lo que te va a tocar dentro. Repito, volvé a lo que estaba comentando antes. Es la expectativa de que te toque algo muy valioso dentro de un propio mercado que tiene el juego. Porque recordad que en el FIFA la movida es que cuando tú tienes sobres, tú los puedes poner en un mercado. Hay un mercado, pero es que tú los pones y se los compras a otros jugadores. Y los precios son libres. Quiero decir, oferta y demanda. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, hay una gran promoción, si Electronicar mañana dice oferta, esta semana Halloween, saco estos cromos especiales que los regalo, me los invento, y saco estos sobres que no sé qué, no sé cuánto. Claro, ten en cuenta que eso influye en el mercado. Influye en los precios. Es decir, si tú hoy, me lo invento, imagínate, te gastas 20 cucas en sobres. Da igual. Y te toca un jugador que vale 500.000. ¡Oh, he triunfado 500.000! O te lo fichas, ¿vale? Y mañana, Electronic Arts hace una promoción. Black Friday, no sé qué, salen estos cromos. Imagínate que sale otro defensa, igual que el que te ha tocado, mejor, y que lo regalan con un evento, que es muy fácil de conseguir. El que tú te compraste ayer, que te costó 500.000 monedas, equivalente a que te gastaste unos 20 euros, me lo invento todo, ¿eh? Pero da igual, la cifra, pero me seguí. De repente, en el mercado del juego, ya no vale 500.000. Ahora vale 100.000. Y entonces tú dices, espérate. La bolsa. Hay que holdear, ¿eh? Son 100.000 monedas del juego, pero eso era el equivalente a 20 euros míos. Quiero decir, mis 20 euros se han convertido en uno. Si yo ahora quiero vender ese jugador otra vez en el mercado, me dan cinco veces menos. Por lo tanto, mi dinero acaba de desaparecer. Pero no vuelve a subir, ¿no es como la bolsa que fluctúa? Pero sí, puede subir, pero ¿por qué iba a volver a subir? Si cada vez salen más cromos. Cuanto más cromos salen, lo que hace es devaluar los anteriores, ¿entiendes? Entonces, es una rueda de la rata loquísima. O sea, el FIFA antes no pasaba tanto, hace diez años. Porque no salían tantos cromos. No era. La rueda de la rata no estaba, no iba tan rápido. Entonces, el mercado no se pisaba a sí mismo con tanta asiduidad. Pero de un tiempo a esta parte, lo que hacen los juegos de fútbol, bueno, el FIFA, no hay más. Claro, es cómo genero expectativa todos los días. Cómo hago que la gente quiera venir. Saca muchos jugadores. No pares, no pares. Versiones, 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 versiones. Cuantos más salen en el mercado, el mercado anterior más se devalúa. Por lo tanto, tú hoy le metes un dinero, lo pones en el juego y tú dices, ah, tengo un equipo valorado en 50 euros. Me ha costado. Invéntatelo. Da igual. Tira una semana sin jugar. Cuando vuelve, han salido dos promociones y 20 cromos más de no sé qué. Y tu equipo ya no vale dinero en el mercado. Pero cero. Y tú dices ahora, vale, lo voy a volver a vender para ficharme a otros jugadores. Porque quiero cambiar un poco. Y cuando vendes los que te has comprado, te dan nada. Y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Meto otra vez dinero. Porque es que mi equipo ya no vale nada. Mi equipo se ha devaluado y el dinero que yo me gasté ahora no vale. Literalmente. No sirve. Y es una locura. Pero locura. Porque los niños y las niñas no están en una dinámica siquiera de quiero tener a Mbappé para ganar. O quiero tener a Van Basten porque mete más goles. Y es mejor en el videojuego. No, eh. Necesito estar todos los días pendiente de qué jugadores suben o bajan o cuáles tengo que comprar o vender. Porque si no lo hago, si me despisto dos días, mi equipo se rompe. Pero si tienes a Mbappé, si tienes a 1-8, ¿esto te lo pueden bajar? No, 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 no. Los jugadores no. Pero si cambian las estadísticas... No, las estadísticas de los jugadores no pueden cambiar. Pero Javier, tú imagínate que tú tienes... Imagínate, tú ahora mismo Mbappé tiene 90 de media, me lo invento. Y es el mejor delantero del juego. Imagínate. Y vale un millón. ¿Vale? Imagínate. Tú dices, vale, tengo un millón. Porque es lo que sea. Te compra Mbappé. Y ahora mañana sacan otra versión de Mbappé. Que en vez de 90, tiene 92. Y todo el mundo, corriendo, ¿qué es lo que hace? Se va al mercado, vende su Mbappé corriendo cuando todavía vale el mismo dinero. Pone un poquito más de dinero que tenían guardado porque ha vendido dos jugadores más y se compran al Mbappé de 92. El mercado se llena de los Mbappé de 90. Porque todo el mundo lo está vendiendo para coger el de 92. Y ese Mbappé que tú te compraste por un millón, como todo el mundo lo ha puesto a la venta y cada vez lo ponen un poquito más barato para que se lo compren, ahora ya no vale un millón, ahora vale medio. Y tú dices, tío, ayer varía el doble. Y ese dinero tiene una traducción en dinero real. Mi dinero real se ha devaluado a la mitad. He perdido la mitad del dinero. De un día para otro simplemente. Solo de un día para otro, de la noche a la mañana. Por lo tanto, las chiquillas y los chiquillos no tienen ansiedad por tener Mbappé o por ganar o por estar jugando al FIFA. Hay ansiedad por estar mirando el mercado todo el rato en directo para saber qué jugadores suben, bajan, hay que vender, hay que comprar, cuándo hay que hacer este evento porque se va a devaluar, cuándo hay que no sé qué. Para no perder dinero. Pero es un mercado de valores simplemente. Mira, el Helios dice, puy, es fácil, deja de jugar. Si yo no juego, que yo no juego. Si yo no juego, os lo estoy explicando. Si yo no tengo ni el FIFA, yo hace años que me salí de esto. Pero hace, mira, uno de los principales motivos por los que dije, va, yo paso de esto, ya no se puede, fue eso. Fue por algún día tener un equipo, volver, a lo mejor está una semana sin jugar, volver y ver que de repente ya no valía. Pero no valía dinero. En plan, bueno, y ahora, o sea, todo el tiempo que yo he estado aquí y tal, ¿cómo puede ser que ya no sirva de nada? ¿Ahora qué hago? No, es que han salido 10.000 nuevos, han salido 4 eventos y lo que tú te costó un millón, ahora vale 200.000 monedas. Así que vuelve a empezar de cero. Y como no puede ser, o sea, no, terrible, terrible, terrible. Pero, de nuevo, ese es el malo, el que hay que mirar es este, mira, este, nos dicen, dice 27 de mayo, dice, ole, hola, hemos sido un absoluto desastre con las fechas, dice. Pero hemos aprendido la lección y damos las fechas con mucho más tiempo. Entonces dicen, estamos cerrando ahora mismo el gameplay y el lunes 27 de mayo, que es hoy, podrás verlo. Estamos muy agradecidos de tu apoyo, esto no saldría sin ti y queremos que pronto sea diferente. Claro, el tema es, esto es un mail que nos ha mandado un friend que está suscrito o que ha comprado a PC Fútbol o algo. Entonces, lo que no sé es si ese gameplay solo lo van a ver ellos, ¿sabes? La gente que esté suscrita a estos newsletters o que están metidos en el loop del juego o si se va a publicar para todo el mundo. Sí, 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 como dice el Kibai, mira la fuente, la imagen, la composición. Ah, no, es todo terrible. O sea, yo ahora le he hecho el ejercicio de entrar en la web y es de las peores webs, que ya la pinchamos en su día, ¿eh? Chiclana, pero todo huele a estafa desde aquí a China. Es que huele a estafa. Tú te metes, Javier, tú entras en esta web y sabes qué es lo que escucho yo cuando haces scroll. Cuando haces scroll, yo escucho el ruido de los barrotes cerrándose la cártera. No podían haber cogido una caja un poco... ¿Dónde va el pendrive con la camiseta? Hostia, pensaba que era una pantalla, loco. Mira el pendrive que no cabe. Pero que pone el making up. El making up tienen que ser los pobres chavales y chavalas que no han hecho. Las unidades se fabricarán al final de abril. Yo creo que al final de mayo igual o junio. De 2039. Hay que ver, hay que ver. Qué lástima tú, qué lástima. Yo tengo curiosidad. ¿Qué es ese DVD? El making up dice. Claro, claro, curiosidad. Tenemos todo el mundo. Por favor, alguien que se le haya comprado el Fren, que cuando lo reciba, si es que lo recibe o lo tenga o lo que sea, que nos cuente. Porque en este caso, sabe Dios, que yo podía haber hecho como un balan y haber entrado... Porque esto... Espérame una cosa. Mira la imagen de la portada, ¿no? Este de aquí, ¿ves el cursor? Es la IA, es la IA. ¿Qué son los muebles? Los muebles, o sea, mira los muebles que están alrededor. ¿Qué son? Es que eso me da igual. Pero a mí es lo que me preocupa más. Este señor no es un médico que está operando con gorro verde. Bueno, hay dos médicos, hay dos médicos. Pero esto claramente es un cirujano, ¿no? Bueno, está que bueno, la han preguntado por las rodillas de Kiko y... Pero sigue haciendo zoom. Espérate, está Raúl. Sigue haciendo zoom. Está Dixcran. Da igual, da igual. Pero arriba, Jorge, no sé quién. Da igual. Son nombres random, pero sube a la imagen. O sea, clarísimamente es de IA, ¿no? O sea, ¿qué son los muebles que están pegados a la pared? ¿Qué representan esos palos? Porterías de fútbol. ¿Qué son? ¿Por qué hay unos muebles de madera raros con estructuras raras sin sentido? ¿Y por qué hay unas cámaras con dos señoras como enfermeras? Una delante de otra. Una delante de otra. Es de loco. Él, pero... Yo no lo entiendo. Es que es esta faz de manual. Yo lo siento, pero aquí quien haya picado lo siento mucho. A lo mejor está muy bien. Pero tenéis que estar más vivos. Yo creo que no es IA. Son cinco assets gratis colocados. Hay 50-50. Yo creo que hay IA y cuatro assets. Es cutre. ¿Sabes? Yo creo que han ido completando cosas. Hay una mezcla de todo, ¿eh? Campo de tierra para equipos modestos. ¿Cómo se veían las imágenes? Yo sinceramente no veo estafa. Simplemente veo unas personas con buenas intenciones, pero con cero profesionalidad y mucho cutrerío. Tony, por el amor de Dios, de mi vida, de mi alma. Qué buenas intenciones. Tony, que las que estaban haciendo el juego, los que estaban haciendo el juego, ya llevan una semana diciendo, no estamos cobrando, ¿eh? ¿Sí o no? Es que... Sí, Dios mío, Dios mío. Hace unas cuantas semanas ya. Vaya. Me sabe mal ahora. Pero vaya, es la cosa más loca que he visto en mi vida. La cosa más loca que he visto nunca, vaya. Pero yo ahora hay que estar atento, ¿eh? Que hoy sale gameplay y... No, no, claro. Hoy hay que estar atento, hay que estar atento. Juan, Javi, solamente porque... Si ya metes aquí, mirad lo que cuesta el último Mbappé y lo que cuesta el primero que salió, el dorado... No, ya paso, paso. O sea, no sé qué quiere... Paso, paso, paso de las tonterías que me dice este. No, quiere decir que... Como cuando el Mario se ponía metálico, ¿sabes? Es lo único que le voy a llevar a Mario Kart con el Mario metálico. Con el Mbappé dorado. Qué pena, tú, qué pena. Bueno, pues nada. Luego, ahora yo tengo ganas de ver esto. A ver si lo podemos comentar esta tarde en el programa con más cositas que habrá que comentar, ¿eh? Que se viene el junio jugón, ¿eh? Yo tengo mucha... Estoy muy a tope, muy a tope. La semana que viene, festival de los videojuegos, ¿eh? Mucho evento, ¿qué? Claro, mucho evento, mucha cosita. Tenemos de todo, hay que estar ahí. ¿Cómo llevar Cedric Sentinel? No, está parado, estoy jugando al Mario. Estoy jugando al Mario. ¿Y cómo lleva al Mario? Bueno, voy jugando Puerta Milenaria. Pulsar, pulsar, salto, tal. Está bien, está bien. Está guay, ¿eh? Quiero decir, visualmente. Está... Es un remake curiosete. Le han metido ahí como ray tracing falso y... Y está curradillo, curradillo. Tiene las cosas estas de los Marios más... Aventuritas de este tipo, que son un poco... Tienen un arranque lento, ¿sabes? Que te lo explican todo, te lo van masticando, tal. ¿Qué tal ese Mario para empezar con los papers? Yo creo que bien, yo creo que bien. Yo creo que sí, que está guay. Ojalá 60 frames de la Switch. Si te digo la verdad, este tampoco pasa nada que vaya a 30, ¿eh? Quiero decir, no es un juego súper dinámico. Se puede jugar a 30 frames perfectamente. Entiendo que le han metido todo el push en la calidad... Bebe agua, es verdad. En la calidad gráfica. Que se ve muy guay. Mola mucho que son como cartoncitos. No son de papel, ¿sabes? Tienen bisel. Se les ve el canto. Y todos tienen reflejos en el suelo y tal. Está guay, la verdad. No me está gustando. En su día, este lo jugué, vaya. Lo que no me acordaba absolutamente de nada. Espera, espera, espera. Pero antes de irnos... ¿Qué pasa? Antes de irnos, pincha. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? No, pincha. No, pincha. Acabo de descubrir que hay una versión, una variable del baloncesto alemán en la que están jugando al baloncesto. Y si un jugador se quita la camiseta, le puede hacer un suplex al otro. Esto es verdad. Míralo, míralo. Cocas, muchísimas gracias. Están jugando al baloncesto. Hoy el que se quita la camisa puede hacer un suplex al otro. Mira, mira, mira. Pero esto es loquísimo, ¿no? O sea, el suelo es de goma, eh, quiero decir. Ya bueno, ya puede ser de goma, vaya. Pero mira, mira. Me gusta que un poco no se sorprenden los... Bueno, porque es la regla del deporte, quiero decir. ¿Cómo se van a sorprender? Pero a mí lo que me gusta es lo que entiendo que es una norma que es te tienes que quitar la camisa. Bueno, claro. O sea, en el momento que tú ve a uno quitándose la camiseta, tú dices, bueno, se viene. Este me gusta porque al que lo coge le da igual, le da igual. Pero claro, porque son las reglas del juego, Javier. Están acostumbrados. Pero la normativa de quitarse la camiseta me parece lo mejor que he visto en mi vida, ¿eh? Lo aplicamos a chiclana. ¡Oh! ¡Oh! Me gusta. Esto se puede hacer. Ahora hay que representar que es una locura. ¿Cómo? Sin camiseta. ¿Cómo se llama esta liga? ¿Cómo la has encontrado? No sé, Javier. Estaba aquí en Twitter y me ha salido. Ni puta idea. Interesting things. ¿Se llama la cuenta? No sé yo, ¿eh? No sé yo. Interesting thing. Bueno, es que dicen que los deportes estos ya a los chavales ya no les gusta. Hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta. En este caso la vuelta es el duplex. Suplex. Duplex no. Que eso es lo de la Yusho. Suplex. Duplex con terraza. Oh, pero es que increíble. Es increíble. Me gusta tanto la normativa de tener que quitar la camiseta. Ahora investiga a los Puy, pero les han quitado al Bernabéu o al Madrid. Le han quitado los parkings aquellos, ¿eh? Que le concedieron. Bueno, ya se los devolverán, vaya. Se los han quitado, ¿eh? Se los han quitado y se los van a devolver. Ya ves tú el problema que tienen esa gente. Es la cosa más loca que he visto en mi vida. Pero bueno. Vámonos, que voy al banco, tú. Hostia, vas a ver al banco. Es verdad. Yo voy a preparar los lanzamientos y luego me voy a ir al dermatólogo. Ah, la botella, la botella. La botella, la botella. Oye, compro tres botellas de camino, recojo la tarjeta. Uy, lo mismo, si recojo la tarjeta, la puedo comprar con la tarjeta ya. Perfecto. Suerte, gracias, Black Oaks. Y dime algo, please. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Qué pasa? No sé, dice, y dime algo. Ah, porque me escribió a mí. Sí, sí, pero Pablo, el fin de semana para descansar, Pablo. El fin de semana para descansar. Estuve con el gestor y todo, no te preocupes, hombre. Eh, fuera de cámara un Red Bull, ¿no? No, no, no. Si vas a pillar botellas transparentes, pilla la, pilla vodka o, ¿sabes? Ginebra, vodka, botellas así, que sean bonitas, ¿no? Que nada, eso, gente, que volvemos esta tarde a las seis, Chiclan and Friends. Este chico de aquí, el puy, el otro rubito, el de los pelos también, y yo con mi amigo, el de la espalda. Os traeré informes del dermatólogo, a ver qué me ha dicho, y que nos vemos esta tarde a hablar de jueguitos y de cosas que desde el jueves por la tarde que no hicimos el programa han pasado cositas. Así que las comentamos esta tarde a las seis, ahora hacemos raid, nos han dicho a su Susana, no confundir con otra Susana, que, pero ya me entendéis. Así que nada, gente, que muchísimas gracias y que nos vemos luego. Adiós, pues, dile de eso a esta gente. Vengan, saludos, nos vemos a las seis, 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 a las seis. Suscribirse a Chiclana es facilísimo, lo puedes hacer desde el Edge, desde el Opera, desde el Chrome, incluso desde Safari. Esta broma no era del comedista. Homenaje, 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 referencia, homenaje.